Es una madre soltera, ya que el padre del bebé Tuvo miedo el infeliz y como una rata se fue Desapareció, ese es el fin del acertijo Convirtiéndose en otro maricón que abandona a sus hijos Y ella sola durmiendo entre dos a cuatro horas Piensa que la vida es una mierda, que el amor no existe Que quien le juró amor tan solo la estafó Jugó con su virginidad, la embarazó y se marchó, que triste Su hijo cumple hoy su cuarto año Y mamá no puede estar presente, tiene que limpiar los baños Nos deja con una vecina Que más que nada por lástima lo cuida Y claro, cómo no sentirla Ella trabaja muchas horas por una mierda de sueldo Ella entiende que su hijo solo le pide más tiempo Ella ciega de lo importante, hizo algo al respecto Se miró al espejo y se dio cuenta de que aún tiene buen cuerpo No lleva una vida normal Pocos la van a entender Situación tan triste para la mujer Ella llora, llora sola Solo su hijo la consuela No hay consejo de abuela que salve esta linda mujer Lo primero fue renunciar a su antiguo trabajo Lo segundo ofrecer su cuerpo para ganar fajos Lo tercero dejar al niño dentro de un hogar Y lo cuarto ponerse una coraza para no llorar Pensaban hacer dinero, tener una vida digna Vivir lejos de la miseria, también de los estigmas Pero como siempre el barrio se interpone en la ruta Cuando la ven caminando le gritan Ahí va la puta Las cosas empeoraron Porque se juntó con Proxenetas Que su negocio lo mal utilizaron Piensa que la vida es una cámara Cuenta una broma Porque todo lo que hace nunca le funciona Su hijo extrañándola Piensa cuando volverá Ella hizo más 20 dibujos de ella y del de la mano Esperándola pero ella se fue a dormir dando el gas Todo fue en vano No lleva una vida normal Pocos la van a entender Situación tan triste para la mujer Ella llora, llora sola Solo su hijo la consuela No hay consejo de abuela que salve esta linda mujer No, maldita vida Que la envolvió en la rutina Antes era un local, ahora en una esquina Donde domina su belleza fina Ella vende su cuerpo para el peligro desafía En nadie confía Puede ser sonriente pero fría No conoce el día Pocas veces siente alegría Es una triste realidad Sentimiento puro Es una mierda hermano Pero por desgracia pasa más seguido de lo que nosotros pensamos Pascur, México, Chile Junto al Smokey Smokey Pascur En el auto Tendû No